Hola a todos los viñedictos, ya os he enseñado en algún otro vídeo la poda de los sistemas de eje vertical que tenemos aquí, bueno la poda, en otros vídeos lo que os comenté sobre todo es la formación, cómo teníamos que hacer la formación para generar este eje vertical. Ya lo habéis podido ver en el último año cómo hemos ido formando este eje vertical y ahora tenemos la primera poda real, la primera poda de pulgares que vamos a hacer en este viñedo. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en primavera? Pues el año pasado ya le dejamos lo que va a ser el eje que va a soportar los pulgares y en la primavera lo que hicimos es ir eliminando con una poda verde aquellos brotes que estaban peor posicionados, es decir, dejar aquellos que están mejor posicionados para obtener ahora nuestros pulgares. Entonces como veis ahora ya lo hemos dejado muy sencillo, simplemente dependiendo de la carga de poda que yo quiero hacer, pues voy a dejar uno o dos yemas, voy a cortar y ya tengo la poda hecha de mi eje vertical, en este caso con uno, dos, tres, cuatro y cinco pulgares. Y ya queda perfectamente configurada esta planta. A partir de ahora, pues brotarán esos pulgares, dejaré la producción que salga. Nosotros en este caso tenemos un poste alto porque, dadas las condiciones de viento, atamos la vegetación aquí y las podas de los sucesivos años ya no van a ser otra cosa más que ir eligiendo el pulgar de las dos yemas que brote, el pulgar más cercano al eje para que no se nos vaya excesivamente, el pulgar se nos meta en la calle, ¿no? Porque nos podría dificultar el paso de la maquinaria. Si paso a otra cepa, pues lo mismo. Aquí ya dejé los brotes en primavera que me van a configurar los pulgares y fácilmente, dos, tres, en este caso cuatro, cuatro pulgares. ¿Veis? De una forma muy rápida. Si el trabajo de primavera se ha hecho bien, la poda va a ser una cosa muy rápida y muy sencilla, ¿no? Porque ya los tengo prácticamente definidos. No tengo que pensar, los dejé en primavera, los justos, para poder hacer este año la poda. ¿Qué pasa en esas cepas? Que por diversas circunstancias, pues retrasaron algo o tuvimos que podarlas abajo porque no tenían mucha fuerza. Pues este año ya tenemos la cepa levantada desde abajo hasta arriba y entonces la vamos a dejar a mitad de altura del poste. La voy a cortar por aquí. ¿Veis? Más o menos. En el poste la he dejado a mitad de altura, ¿no? Y entonces en primavera brotarán todas o casi todas las yemas y yo dejaré aquellas que configurarán en la poda verde, configurarán los pulgares, como he hecho en estas, del siguiente año. Para de una manera muy rápida hacer la poda. Bueno, pues esta formación tan singular es la que os quería enseñar hoy. Un saludo a todos.